parceros como vamos bien o no para que vamos a andar esta dominar 400 bueno este vídeo estoy acomodo bien esto este vídeo es más que todo para hablarles si vale o no vale la pena la dominar 400 sobre decirlo si tú vienes de una moto 150 200 250 y tienes pensado adquirir esta moto no lo dude la moto vale la pena tiene buena fuerza tiene 35 newton metro y tiene 40 caballos de fuerza está la la uge antes había ya había hecho el test drive de esta moto pero la cámara me me jugó una mala pasada y no me grabó estúpido entonces el motivo por el cual quiero hacerles este vídeo es para decirles si vale o no vale la pena la moto muchos dirán ah no es que el auteco es que el servicio post venta que esto que lo otro eso depende también del lugar ahí no es lo mismo el servicio en este lado que que en otro porque obviamente pues la atención el carisma hay personas pues de personas entonces no podemos juzgar siempre que auteco todo es es malo no lo que me respecta a mí la atención de allí no es 2 no es una moto con un buen torque en la ciudad sirve mucho para sobrepasar en la carretera también esa moto el plus es para la carretera es demasiado cómoda el tiempo que yo lande en la primera prueba me gustó mucho me sentí cómodo a ver ya como bien los espejos ahí si se ve bien vamos a entrenar frena bien utilizamos golpe de gas el golpe de gas los explicaré en un próximo vídeo lo que si para serles sincero casi no le sacó uso o no veo como tan útil pues para mí es la pantallita pequeña acá pues con una simple modificación organiza saberla distribuir bien en el tablero principal yo creo que es más que suficiente tiene ganas de llover como estaba diciendo ahorita el segundo tablero casi no le encuentro como función la verdad porque porque me toca bajar mucho la mirada para ver en qué cambio hoy los datos que me muestra este tablerito entonces no lo veo como tan utilidad como la cuestión de saberlo distribuir bien acá en el tablero y si no pues es como que lo que no cuando me cuadra bien pero de resto la moto suena bien tiene buena fuerza buen torque esta moto para la ruta te sirve demasiado es como no le no le he sentido vibración de pronto porque no le he exigido bastante pero en el momento no le he sentido vibración y normalmente un motor monocilíndrico o una moto monocilíndrica normalmente tiende a vibrar mucho pero pero no la moto me gusta la moto me gusta tiene buen sonido tiene buen sonido buena fuerza podemos andar en un cambio grande en quinta 55 en la ciudad como debe ser la velocidad crucero yo he visto que la manejan 120 125 130 entonces no no o sea esta moto para la para la carretera es ideal me gusta me gusta me está gustando la experiencia en esta moto algo que que pronto cabe destacar de esa ha tenido muy buena acogida ha tenido muy buena acogida y y para el tipo de relación costo-beneficio un precio razonable lo tiene delante más acá bien lo tiene muy bien muy bien relacionado a ver allí vamos a la vuelta por allí ponemos direccional y nos preparamos para girar por allí bueno parceros entonces otra cosita esta moto si no estoy mal está en 13 900 creo que va a ser ya 14 si no estoy mal espero en los comentarios les voy a dejar el valor o en el videito lo voy a anexar voy en tercera voy a exigirle a la moto espera que voy a pasar el carro primera segunda tercera y la moto sube bien claro qué más quieren la moto responde bien tercera no va exigida y sube relajada tiene buen freno de motor es algo muy importante tiene buen freno de motor vamos despacio listo tiene muy buen freno de motor los frenos recuerde que son sistema ABS frena muy bien me parece que el frenado en esta moto a pesar de su peso es un frenado sobresaliente o bueno no sobresaliente no excelente la verdad muchos dicen es que a veces casi no le no le entra bien el ABS que a veces es muy intrusivo que a veces no para mi criterio yo digo que es que todo va en el cuidado de la moto también si está bien el nivel de líquido de freno si las pastas están bien eso también va mucho ahí hay que hay que tener mucho cuidado usted desde que trate bien la moto usted desde que trate bien la moto la cuide sea juicioso con los cambios de aceite líquido de frenos pastas de frenos filtro de aire bujías desde que usted la la cuide la trate con cariño créame que es que la moto le va a durar mucho ay hermoso chucline aquí donde voy voy relajado no siempre hay que estar es matándose pues pero a veces es bueno sentir un poquito la adrenalina niéguemelo voy subiendo 95 más de 85 pues si la moto va tranquila y va en sexa que más quieren apenas es no necesariamente tenemos que estar subiendo a 130 a 140 a 150 noo parceros la verdad me estoy disfrutando mucho esta dominaria y eso que no le estoy dando duro no le estoy dando duro estoy andando suave relajada disfrutando no necesito andarla duro para darme cuenta de que esta moto vale la pena esta moto vale la pena muchachos de verdad si usted no puede comprarse la UG y quiere esta moto invierta en la primera créame que que no se van a no se van a lamentar muchos dicen ah no es que autoco casi no me gusta pero la cuestión es de oportunidad hay que darle oportunidad yo la verdad yo pensaba yo será que esa dominar es buena para esa cilindraje y el precio yo la verdad lo pensaba ah yo la verdad lo pensaba pero ahora que la estoy andando pues parceros déjenme decirles que me gustó y esa sensación la va a sentir toda persona si una persona que anda en una boxer va a andar en esta se va a sentir uff claro se va a notar la diferencia que una persona en la 150 una 200 va a andar en esta claro va a sentir la diferencia obvio peso, potencia la dirección la sensación a la hora de tomar las curvas mi mente es superior a la de los demás no, esta moto vale la pena muchachos esta moto vale la pena para aquellas personas que les gustan viajar y tienen una motico menor a 50 y quieren un shuyuy shuyuy hay como no se si era aceite o era agua pero me tiró la moto hacia un lado peligroso peligroso eso noo ni merga ni verga wey esta moto esta muy buena parceros la recomiendo total no lo piensen ahhh se me echa agua no lo duden no lo duden ceros esta moto vale la pena calles y tome mi dinero entonces vuelvo y retomo si ustedes se están considerando esa de una si su presupuesto no le da para esa pero puede puede que le alcance para la primera versión hágale de una no lo piense no lo piensen la primera versión salió buena y el índice de venta lo pueden mostrar fue una de las más vendidas en su segmento entonces entonces no lo piensen de verdad aprovechen cualquier persona que tenga una moto menor a 300 centímetros cúbicos y quiera crecer esa es la ideal una moto de 40 caballos 35 nm horquilla invertida horquilla invertida freno de discos con ABS buen centro de equilibrio la siento bien definitivamente esta moto gusta gusta mucho que la otra la primera versión tiene 35 caballos la diferencia en velocidad en fondo si de pronto se van a a inclinar por velocidad el fondo esta gana como por 11 kilómetros algo así pero no es mucho tampoco igual te sigue dando una velocidad crucero de ciento 125 pues así relajado 125 130 no claro que sí pues o sea aprovechen muchachos si tienen la oportunidad de comprar esta hágale si les sale la primera hágale también puede ser algo que que quiero decirles también por aquellas personas si se preocupan por el peso yo mido 166 y yo llego bien acá y bien acá estoy bien posicionado en ningún momento la moto me gana me gana el peso pero que yo diga que la moto me está controlando pues por el peso y eso que yo soy delgado yo peso como 56 kilos más o menos o sea literal no peso nada para mi estatura no peso absolutamente nada me está costando un poquito encontrar la neutra pero al ser una moto de prueba demás que obviamente personas llegan y le dan guasa le dan dura a esta moto y que pesar pobre moto que que la utilizaron como para test drive que pesar me imagino que le deben de haber dado duro pero a pesar de eso la moto se porta muy bien como les digo parcer en ningún momento se ha quedado en ningún momento he sentido alguna molestia en ningún momento he sentido calor en ningún momento he sentido falta de fuerza en ningún momento he sentido que los frenos se van largos de que no tienen buena respuesta buena reacción que a la hora de coger las curvas sienta algún extraño para nada entonces parceros para aquellos que están interesados estoy en esos momentos llegando a la esquina de Monterrey y en todo el frente está Auteco Auteco pueden venir para que hagan el test drive recuerden esperame ya recuerden cédula licencia y ganas de probar esta máquina pero si me dicen vale la pena la moto claro que sí que no tiene los recursos y le alcanza para la primera hágalo también están invertiendo en una buena máquina como les digo pueden consultar la las estadísticas en este segmento es una de las más vendidas sirve para el día a día y para la ruta especialmente es muy cómoda eso es otra cosa el sillín no se me echa incómodo entonces parceros aquí acabo de llegar espero no me regañen creo que están esperando entonces no siendo más bendiciones recuerden suscribirse activar la campanita compartir con los parceros y no siendo más un abrazo